Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal Galerías TV. Estás en la sección de Moda y Estilo. El tema de hoy, fin de año en Las Vegas. Las Vegas despide el 2012 con lujo, fuegos artificiales, fiestas y mucha diversión. Hay mucho que celebrar en esta ciudad. Los hoteles, los casinos, los restaurantes de clase mundial y las modernas discotecas están listos para recibir a los visitantes en una celebración de fin de año majestuosa. A partir de las 8 de la noche, el 31 de diciembre, podrás asistir a uno de los mayores eventos de fin de año. En el corazón de Vegas Strip, la principal avenida de la ciudad, se organiza una gran fiesta al aire libre donde se congregan turistas de diferentes partes del mundo. Es el lugar perfecto para disfrutar de un show de fuegos artificiales de medianoche, que se disparan desde 7 azoteas y todos en distintos puntos de la zona. La vida nocturna es asombrosa. En la calle de Fremont Street, podrás encontrar todo tipo de espectáculos y disfrutar de conciertos. No olvides los exquisitos banquetes y buffets que se sirven en los grandes hoteles del lugar. Las Vegas es una ciudad dedicada a la diversión y el entretenimiento, pero sin lugar a dudas, una de las mejores cosas que ofrece este destino es poder recorrer diferentes ciudades en un solo sitio. Podrás pasearte por la versión en miniatura del Brooklyn Bridge en New York, New York Hotel en Casino, viajar en una góndola por el Gran Canal en el Venetian Resort o revivir los tiempos de los romanos en el Caesars Palace. Esta divertida ciudad te espera para que vivas una de sus fiestas más grandes y hacer de este fin de año el mejor de tu vida. Estamos aquí en tu canal Galerías TV. Mi nombre es Laura Torres y los esperamos en las próximas cápsulas.